Hace aproximadamente unos tres meses grabé un vídeo en el que hablaba sobre la PlayStation 2 y la verdad es que os gustó mucho. Yo hice el vídeo sin ninguna expectativa, un poco por pasármelo bien, y la verdad que os flipó. En dicho vídeo jugaba un videojuego llamado Obscure, que es un survival horror que la verdad me gustó muchísimo, no grabé mucho del gameplay y me gustaría hacer de vez en cuando también algún vídeo con una temática de videojuegos, de hecho tengo alguno que otro ya planeado. Y en este caso era un poco la excusa para jugar una PlayStation 2 en pleno 2023 y la verdad es que me encantó el videojuego. Así que ni corto ni perezoso, como sabéis me gusta complicarme la vida, podría estar tranquilamente emulándolo en el PC, pero he conseguido el Obscure 2. Como siempre yo, todo a prisas, se me está yendo la luz, así que seré breve pero concreto. Efectivamente he conseguido el Obscure 2, me ha costado bastante, lo he rebuscado bastante, me han perdido el paquete un par de veces, pero por fin lo tengo. A ver, realmente no me han perdido el paquete, simplemente se ha retrasado bastante más de lo esperado, pero aquí lo tenemos, el Obscure 2, y tenemos el juego original con su CD y la verdad es que está en bastante buen estado, o sea, es que me dices que es nuevo y me lo creo, ni un rayón, la carátula está en perfectas condiciones. Si es verdad que el 1 cuando lo compré tenía bastante uso, así que me esperaba que este viniese más de lo mismo, porque estos juegos están súper demandados, están súper caros, no quiero decir cuánto me ha costado este, pero vaya, que ganas de jugar. La verdad es que si en un futuro empiezo a hacer streamings, muy probablemente empiece con esta saga de videojuegos, ya que me lo pasé muy bien con el 1, creo que me lo pasaré igual de bien con el 2, y es una pena que, bueno, no sé si se puede considerar saga, pero que estos dos juegos no hayan tenido más secuelas, pero también le da un poco el encanto y me imagino que por eso también son tan reclamados a día de hoy. Me acabo de dar cuenta que estoy un plano con gafas, otro sin gafas, luego otro otra vez con gafas, y es que no me acabo de decidir, no me gusta nada cómo me quedan, pero es que si no, no puedo ver a cámara y a lo mejor estoy mirando al vacío o estoy poniendo cara de drogado. Así que me voy a por mis lentillas y seguimos con el video. Le han pedido el DNI en el super y ya se cree, vamos. ¿Te gusta mi objetivo nuevo con el filtro Black Mist? Es igual de resto, ¿no? Bueno, el video de hoy, el video de hoy no va sobre esto, ¿sabes sobre qué va? ¿Sobre qué? Sobre lo oscuredos. Aquí estás. Tan maravillosa y rota como siempre. ¿Cómo que rota? Rota hasta la tuya. ¿Está rota? Rota hasta la tuya. La que no tengo. ¿Cómo que rota? Rota hasta la tuyo. ¿Te gusta? Rota hasta la tuya. ¿Como que rota? Rota hasta la tuya. Okey mejor. ¿Como que rota? ¿ slightly Rentral, mewillела? Esto hace falta de personas. ¿Tienes suerte? ¿Quién otra? ¿La pitanica que rota? 156 kg Fantastico. Ningétis a Flamen applications. 非常的 rápidamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que te ponen un puzzle en el que el minijuego para descifrarlo es adivinar autores clásicos y de verdad que llevábamos aquí casi 15 minutos intentando descifrar que ponía. Y encima yo soy de ASTES y este soy idiota. Claramente pone que es Michael Jordan. Como en el anterior video... Tal y como ocurrió en el anterior video... Igual que en el anterior video hemos jugado en proyector con este experimento que contra todo pronóstico ha salido bien que es un adaptador de HDMI a RCA. Conectado aquí y conectado a la consola. Algo que me ha decepcionado un poquito de este y que sí teníamos en el 1 era que estaba doblado completamente al castellano. Si es verdad que era un castellano un poquito casposo, pero tenía hasta su encanto. Eh, Josh, sal de en medio. Pero tengo que acabar el reportaje sobre el equipo de baloncesto para el periódico. Tío Kenny, relájate, déjalo tranquilo. Vamos, vamos a las duchas. ¿Podemos jugar? Mi mayor enemigo durante todo este juego. Los puzzles. Hay que estudiar para hacer esto, de verdad. La verdad que os recomiendo bastante este juego, es bastante adictivo y el hecho de que no dure tanto, creo que son 4 o 5 horas, si no paras, si te lo juegas, si te lo pasas de corrido, pues la verdad que te apetece siempre un poquito más, un poquito más porque no me queda mucho. He de admitir que no nos lo hemos pasado todavía completo, nos hemos quedado atascados en el boss final y es que es muy complicado para una persona, bueno, para dos personas que no jugamos apenas a videojuegos como Irene o yo, que bueno, al final, claro, mueres una y otra y otra vez. Menos mal que habíamos guardado antes de empezar ese boss final. Además, el hecho de jugarlo en una PlayStation 2 le añade un poco más, digamos, de esencia al videojuego, ya que sé que hay versiones de Steam que se pueden jugar, pero son versiones como HD remasterizadas y que no son exactamente igual a como salieron. De hecho, por lo que tengo entendido, la desarrolladora de este juego quebró, por eso no hubo una tercera parte que al parecer estaba confirmada para la PlayStation 3 y finalmente nunca salió. La verdad me gustaría bastante que sacasen un remake de este juego o un remaster en condiciones, ya que me lo he pasado muy bien jugándolo. He visto que hay una versión para PSP de este mismo, seguramente la acabe jugando, ya que en esta me lo he pasado muy bien. Y bueno, para los que estéis más o menos enterados en el tema videojuegos, el Obscure es como jugar una especie de mezcla entre Silent Hill o Resident Evil. No os echéis encima de mí si no es así, pero es la sensación que me ha dado por los pocos juegos que he jugado de estas sagas. Y evidentemente no ha envejecido muy bien, es un poco tosco, sobre todo la cámara, pero yo creo que eso hasta le añade un poco de esencia. No es un juego para todo el mundo, por lo que digo, tiene ya bastantes años. Este creo que era de 2006, pero yo de verdad que me lo he pasado muy bien y probablemente me los acabe rejugando. De hecho, en este mismo video quería hacer un pequeño gameplay jugando a un trozo del juego, ya que capturar una PlayStation 2 es un poquito complicado. Pero como he visto que el video ya se hacía un poquito más largo de la cuenta, he querido dejarlo para un futuro video donde estaré jugando a los dos, tanto al Obscure como al Obscure 2, en un video en el que iré comentando cositas y si os gusta, pues a lo mejor puedo hacer incluso videos más completos o más largos sobre el tema. Y poco más por mi parte, espero que os haya gustado. Para los que soléis ver contenido de foto y video, igual se os hace un poco raro este tipo de contenido. Pero bueno, quiero hacer bastantes más cosas aparte de crear cosas de sesiones, cosas de edición. También quiero hacer un poquito blog diario, contar un poco mis experiencias, así que bueno, agradezco el apoyo. Yo sé que este video puede que no lo vea tanta gente, o a lo mejor al contrario, atrae mucho a los usuarios casuales que busquéis algo sobre videojuegos. Así que os invito a suscribiros, a dar like y si os gusta este tipo de contenido, hacedmelo saber en caja de comentarios, ya que estaré leyéndolo encantado. Mi nombre es Camilo Rodríguez y nos vemos por aquí la semana que viene. Adiós.